Los diputados locales del Congreso del Estado manifestaron estar a favor de la propuesta del Ayuntamiento de La Paz en que se cobre un impuesto por el uso de la vía pública a empresas de luz, telefonía y otras. El legislador del Partido de Renovación Sudcaliforniana, José Luis Perpelidiu, expuso que incluso este ha sido un trabajo conjunto entre el Poder Legislativo y los ayuntamientos para que estos recauden recursos a través de esta medida. Una de las propuestas que en su principio hizo el presidente municipal de La Paz y de Mulegé no tuvo mucho eco aquí en el Congreso del Estado, que es donde se autorizan las modificaciones que se le puedan dar a la Ley de Hacienda o a la Ley de Ingresos. Inclusive no se había hecho para este año para que se pudiera aplicar para el próximo. Así que un servidor se sentó con los asesores jurídicos y los directores de ingresos de cada ayuntamiento. Llevamos tres reuniones y pues se llevaron de tarea la posibilidad de que se pudiera tener un cobro por el uso de la vía pública que pudieran tener acceso a ese tipo de derecho y se pudiera cobrar. Hay que recordar que la Comisión Federal de Electricidad en específico es la que tiene postes Telmex, teléfonos de México, y que muchas veces estas empresas rentan esa infraestructura que ya tienen en la vía pública a unas terceras. Es decir, que esas terceras no están contribuyendo o no tienen un permiso, pero sí utilizan la infraestructura de estas empresas que en algún momento dado no se concesionó, pero se apalabró de que pudieran tener este tipo de infraestructuras. Así que la propuesta es de que podamos tener una recaudación por parte de los ayuntamientos y espero que el Congreso del Estado, digo porque yo soy uno de los promovientes, podamos autorizar este tipo de cobro. Por su parte, las legisladoras del Partido Encuentro Social, Perla Flores Leiva, y del Partido Humanista, Daniela Rubio Avilés, también apoyaron dicha iniciativa. Yo coincido en esa iniciativa. Son empresas que son particulares y se están haciendo uso de la vía pública. Deberían de pagar el impuesto correspondiente. Pero sí es justo, ¿verdad?, que las empresas como Comisión Federal de Electricidad, Telmix, no sé, las grandes empresas, paguen sus impuestos. Yo pienso de predial y de donde colocan sus postes y ellos deben de sujetarse a la ley fiscal, pero sí va a ser beneficioso que ellos paguen sus impuestos por usar las banquetas, la vía pública. Sobre la posibilidad de que las empresas apliquen un cargo extra en el cobro del servicio a la ciudadanía, manifestaron que Baja California Sur ya ha sido muy castigado en muchos temas. En ese sentido, estiman que no se pueda dar una afectación y que podrían buscar la alternativa de que no se dé esta situación. Por supuesto que no dejaríamos que fuera un cobro adicional que se cobrara por parte de estas instituciones para estatales. No te sabría decir si corre riesgo en este caso el ciudadano, pero al contrario, yo creo que entre más contribución tenga el Estado, menos impuestos paga el ciudadano. Pero no lo he estudiado si realmente pudieran tener una afectación a la ciudadanía, que no lo creo, así como me explicas ahorita el tema y me lo cuestionas, no creo que haya dicho, se refleje o pegue a la ciudadanía. Con imágenes de Ivette Pérez, un reporte para CPS Noticias, Claudia Avilés.